Hola a todos espero que estén muy bien bienvenidos otro día a mi canal hoy les voy a hablar sobre el vinagre de sidra de manzana cuáles son sus beneficios y cuáles son sus mitos si quieres saber más sobre esto sigue mirando bueno primero vamos a hablar sobre los mitos del vinagre de manzana algunas personas dicen que el vinagre de manzana tiene vitaminas tiene minerales y esto no es verdad el vinagre de manzana la sidra de vinagre manzana no tiene vitaminas no tiene minerales pero si tiene algo muy importante que se llama el ácido acético y que hace esto el ácido acético hace que nuestros niveles de azúcar en la sangre se reduzcan que se disminuya la producción de insulina y que nos haga resistentes a la insulina y que es esto la insulina es una hormona que te hace a ti subir de peso nos hace a todos subir de peso entonces todo lo que tú hagas para que tu hormona de la insulina esté baja te va a ayudar a bajar de peso muchísimo entonces cuando tomar este vinagre de manzana yo lo tomo en ayunas por la mañana con un limón con agua caliente entonces me sirvo un vaso con agua caliente dos cucharadas de vinagre de manzana y un limón y me lo tomo en ayunas es súper bueno al principio sabe súper amargo súper maluco pero a medida que tú te lo estés tomando todos los días ya tu paladar se acostumbra y ya no te sabe tan maluco otras personas yo he visto que se lo toman en shots entonces se lo toman así sabe horrible yo no soy capaz yo prefiero en un vaso con agua y me lo tomo hay veces por la tarde también y hay veces con un té de jengibre antes de acostarme a dormir también me lo tomo entonces es como tú quieras no tiene contraindicaciones es súper bueno cuál comprar de preferencia que sea orgánico a mí me encanta esta marca brax es orgánico y es no ha sido pasada por altas temperaturas eso es lo que tiene que tienes que comprar que no haya sido pasado por altas temperaturas y aquí tiene que decir with the mother porque eso significa que tienen unos no creo que lo alcancen a ver pero tiene como un polvito aquí adentro unos grumitos que eso es lo que hace ayudar a tu digestión entonces también para las personas que tienen una dieta alta en proteína esto es muy bueno que lo tomen porque esto ayuda a disminuir la proteína a romper esa proteína en tu organismo entonces te va a ayudar a ir al baño más fácilmente también es súper bueno para tu piel y entonces a mí me gusta mucho y tiene muchos beneficios espero que les haya gustado este vídeo si te gustó dale me gusta compártelo con tus amigos y déjame tus comentarios chao